y seguimos nuestra transmisión con el tema de lo que está sucediendo en Bolivia. Anteriormente van a disculpar los problemas técnicos que tuvimos, pero les estábamos mostrando un poco de la situación y ustedes se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando en Bolivia ahora? Porque también estamos muy pendientes de lo que está pasando en Chile y hoy en Bolivia es totalmente otra situación y por eso nos hemos unido en este momento a Rodrigo Torrico, quien amablemente ha estado aguardando para esta transmisión. Él se encuentra en Cochabamba. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros, destacado periodista. Y bueno, lo que ha desencadenado esta manifestación se habla de un paro nacional el día de mañana, de una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA por lo que se califica como una posibilidad de fraude en los resultados electorales. Cuéntanos cuál es la situación, Rodrigo. Glenda Umaña, qué gusto saludarte desde Cochabamba, Bolivia, como tú lo decías. Una situación muy compleja. Hemos despertado en Cochabamba y en todo el territorio nacional con mucha tensión tras los conflictos muy violentos que se han suscitado la noche de este lunes. Comentarte rápidamente, en Potosí se tomaron las edificaciones del Servicio de Registro Civil del Tribunal Departamental Electoral. En Cochabamba existieron enfrentamientos por parte de la policía y también personas afines y simpatizantes a Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa. En La Paz existieron enfrentamientos por parte de la policía y también de las personas a pie que estaban pidiendo el respeto y buen conteo del voto. Muy al margen a eso, a los conflictos que han ocurrido en los nueve departamentos de Bolivia, los observadores internacionales como los de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea se han pronunciado. Ellos están alarmados y preocupados ante esta situación. Quiero hacer énfasis justamente en lo que dijeron los miembros y delegados de la Organización de los Estados Americanos, pues ellos han convocado también a una sesión extraordinaria que se va a llevar este miércoles para tratar la situación de Bolivia. Ellos en conferencia de prensa también anunciaron una preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar de la tendencia de los resultados preliminares. Pero, ¿dónde comienza puntualmente este conflicto? Tenemos que retroceder hasta el día domingo, el día de las elecciones presidenciales, donde existían nueve partidos en carrera. El más fuerte, según las estadísticas de las encuestas, era el de Evo Morales y Álvaro García Linera contra Carlos Mesa y el señor Pedraza. En conferencia de prensa y en los resultados a boca de urna que demostraron los miembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia a la noche del domingo y por parte del famoso TREP, que significa la transmisión de resultados electorales preliminares, demostraban que sí se iba a una segunda vuelta, una segunda vuelta entre comunidad ciudadana y el movimiento al socialismo, movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales. Pero, ¿cuál fue la sorpresa al día siguiente tras una interrupción de 24 horas? El día lunes, es decir, ayer, la población boliviana despertó, ingresó a la página del órgano electoral boliviano, muy al margen de las transmisiones que se estaban realizando por diferentes medios de comunicación y los resultados eran totalmente diferentes. Existía ya un ganador en primera vuelta, estamos hablando del señor Evo Morales Ayma y como vicepresidente Álvaro García Linera, con los resultados en un 95% de actas escrutadas, el movimiento al socialismo tendría el 46.86% y comunidad ciudadana encabezada por Carlos Mesa, el 36.73%, lo cual significaría que no irían a una segunda vuelta. Fue esta situación exacta la que hizo que la población boliviana entre en una situación de emergencia y de alerta, tanto movimientos sociales como personas afines y simpatizantes a la comunidad ciudadana y la población en general salieron a las calles a protestar y es donde existieron estos violentos enfrentamientos en los nueve departamentos de nuestro país. Nos encontramos justamente en el campo ferial de la ciudad de Cochabamba, a mis espaldas, se está realizando el conteo de votos por parte del Tribunal Electoral Departamental, aún no se ha terminado este conteo de votos, sin embargo se espera y se está guardando por parte del Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz los resultados oficiales. Por el momento existe un solo ganador que sería el movimiento al socialismo, el partido de gobierno encabezado por Evo Morales Alma. Ante toda esta situación... Ahora, Rodrigo, Rodrigo. Lo que decían justamente los miembros observadores de la comunidad internacional como los de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que ellos expresaban su preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de estos resultados preliminares. Esta mañana, martes, mucha atención en Cochabamba y en todo el país. En diferentes departamentos se han anunciado paros cívicos nacionales, paros indefinidos. El día de ayer ha existido mucha especulación, Glenda, comentarte que todos los supermercados se encontraban prácticamente colapsados y las gasolineras con filas de hasta 40 a 50 vehículos por toda esta falsa información que se está generando en las redes sociales. Eso es todo lo que podemos informar hasta el momento. El día de mañana va a ser un día muy importante para todos los bolivianos. ¿Por qué? Porque tanto como el CONADE como el CONALE van a salir en movilizaciones y esto tanto en respaldo del movimiento al socialismo como ganador Evo Morales y también el CONADE, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia en respeto del voto ciudadano y en rechazo de la victoria del señor Evo Morales por esta supuesta etapa fraudulenta electoral que se está citando aquí en nuestro país, en Bolivia. Mucha tensión es la que se está generando y el panorama es totalmente distinto a cualquier día normal. Dígame, Glenda. Rodrigo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. Mira, hay algo muy importante que tenemos que aclararle sobre todo a la población internacional o a nuestra audiencia internacional y es que los bolivianos, los bolivianos habían acudido a un referéndum, es decir, una votación para decidir si estaban de acuerdo con otra reelección, con una reelección indefinida luego de catorce años. Los bolivianos habían dicho no, habían rechazado esa reelección. ¿Qué sucedió entonces, Rodrigo? ¿Qué fue lo que sucedió? Perfecto. Esto con mecanismos por parte del tribunal que se encarga del ámbito constitucional y aparte por un artículo que establece la Carta de Derechos Humanos concebida por la Organización de Estados Americanos es donde el movimiento al socialismo se agarra como derecho fundamental a que el presidente Evo Morales sea reelecto. Es bajo este mecanismo jurídico y como derecho humano que configuran este mecanismo para que nuevamente sea reelecto y pueda participar en estas elecciones presidenciales. Ha habido mucha controversia, han existido comisiones del Congreso que han asistido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar estas elecciones pertinentes porque mucha y gran parte de la población estaba y está en contra de esta reposición de Evo Morales y Álvaro García Linera porque ya existía un referéndum Bueno, hemos perdido la comunicación con Rodrigo pero él daba una clara explicación Rodrigo Torrico desde Cochabamba nos da una clara explicación de lo que está sucediendo. Es interesante como decíamos la pues el reclamo también de la Organización de Estados Americanos quienes han estado como observadores principales en este proceso electoral donde a mí me llamó la atención personalmente que el domingo en la noche pues se anunció que todo apuntaba ya definitivamente a una segunda vuelta electoral en Bolivia que era la primera vez en la historia la primera vez en la historia que Bolivia pasaría a una segunda vuelta puesto que ninguno de los dos candidatos en el liderazgo Carlos Mesa Evo Morales tenía una ventaja del 10% el pobre el otro creo que retomamos con Rodrigo Rodrigo palabras finales Rodrigo me escuchas adelante adelante bueno creo que hemos perdido comunicación Bolivia y esta crítica situación que se ha estado viviendo vamos a estar muy pendientes de esta reunión permanente de la organización de Estados Americanos si es que se puede pues hacer algo porque no sabemos qué acciones concretas podrían realizar ante esta situación que no hay todavía pues una explicación clara de este viraje radical del Tribunal Supremo Electoral quisiéramos saber también sus opiniones esperamos que nos envíen sus comentarios y opiniones aquí todos en un marco de respeto son bien recibidos muchísimas gracias 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 Gracias.